Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro consultorio sexual. Hoy tenemos para ustedes una consulta que envió Marisa. Y ella quiere saber por qué es tan popular el sexo oral. Nera, ¿qué te puedo decir? Porque se siente súper rico, es delicioso, a muchas personas le gusta. Incluso en términos de mujeres, para el placer sexual femenino, para el orgasmo femenino, hay mayor posibilidad de que lo alcances más fácilmente a través del sexo oral que a través del sexo coital o la penetración vaginal. Porque obviamente hay una estimulación directa del clítoris durante el sexo oral y eso va a facilitar tu orgasmo. Pero más allá de esa particularidad, que creo que con eso nada más está buenísimo, ten en cuenta que el sexo oral también es muy estimulante visualmente, muy excitante también desde el lugar visual, porque tanto hombres como mujeres van a poder ver lo que está sucediendo. Es una película, mini película porno que tienen acá al frente, de repente en vivo. Elimine el riesgo de embarazos no deseados, que no es un punto menor para muchas parejas que están evitando un embarazo no deseado. Y ten en cuenta que muchas personas, independientemente de su condición física, pueden continuar practicando el sexo oral. Por ejemplo, pacientes que son cardíacos, a quienes le vendría mal toda la estimulación activa al cuerpo de un bombeo, de una penetración, de repente el sexo oral sí lo pueden practicar. Personas con algunas dificultades, discapacidades físicas, también pueden continuar practicando el sexo oral. Así es que, Neiri, tienes ahí varias razones por las que es buenísimo, pero por sobre todo por tu placer y disfrute con tu pareja. Muchas gracias por tu consulta, Marisa. Te dejo un beso grande. Bye, bye.